vale super saiyan 2 es linda bobe esponja dios es que te voy a pegar una paliza hermano y es que como le gane es que como le gane dios como le gane a este voy a aquí viene de nuevo hoy donde ibas donde ibas con eso a ver a toda potencia vaya mucho que spamea mucho que bloquea pero no puede ganarme en ese simple jueguito no ay qué pasó gohan qué hubo gente soy black y vice estamos de regreso en dragon ball sparking 0 chicos y este es el siguiente vídeo que voy a bueno lo estoy grabando recién pero va a ser la siguiente partida que va a subir jugando el multijugador y ahora me apetece llevar a otro personaje que no sea de zeta ver a qué me puedo llevar pero ya no más me voy a llevar a caulifla caulifla viene conmigo venga la chica saiyan hermanos vamos con ella vale a ver a ver a qué clase de gente me encuentro esta vez porque en el vídeo anterior de los combates online me salía pura gente traeja hermano que literalmente las le hacía un combo que bueno ni yo sé cómo les sé los combos pero le hacía a uno y el pibe se tepeaba atrás mío y me cancelaba el golpe o sea que quise esto en gohan de rango a rango c4 anda hermano bravo pero qué es esto que me está contando no se supone que el rango tiene que ser similar pero esto está como breakers y le ponen no es que te empareja con gente de tu rango te empareja con gente de tu rango y resulta que te sale un zeta 5 un d3 y un c4 no sé qué ataques tiene caulifla todavía no la he buscado tengo miedo de que no tenga una evasiva explosiva como la de con la que tienen algunos personajes sentido salvaje no tiene no no tiene evasiva de esas es que esa de tipo de evasivas es buena porque empuja al enemigo pero lo manda a volar si lo pida desprevenido por eso me gustan vale super saiyan 2 es linda bobe esponja no te voy a dejar cargar esa barrita colega ya sé lo que es que la mayoría de la gente carga esa barra para ponerse por la espalda y estar ahí media hora pegándote para eso lo hacen y a éste no lo voy a dejar y qué pasó gohan a mi hermano como revienta en dos segundos gohan tiene la habilidad está de cargar la barra completa como si nada no puede ser a volar que que hay que susto hermano gracias señores la sentí cerca que susto el mando y todo hermano que que susto me lleve pensé que me había tumbado a mí yo iba a gritar ahí a todo pulmón de equipo lo que había pasado pero no gané yo tomás llegar a un c4 voy a buscar al siguiente oponente vale este dominaba dominada pero logré logré derrotarlo justo guacho aquí eran 50 y 50 de quien iba a ganar ahí vale chicos tenemos al siguiente oponente que es un otro gohan va a vivir este es un de 3 vale no me voy a confiar porque en el vídeo anterior ya vieron que me salió un rango de 4 que era bueno el mismo rango que tenía yo y el pdm me papeo igual así que no me voy a confiar por sólo ver el rango y está pegando una igual dios mío este tibet que hace que no es que este pibe va a faltarle un brazo el pibe pega súper súper bien toma me manda a volar igual no tira vaya hombre oye en serio este me va a bajar toda la barra de vida haciéndome ese bloqueo en serio no bro hermano en serio de verdad me falta mucho por practicar todavía aquí a ver no voy a estar como toda esta gente ahí que está todo el día literalmente practicando para ser intocable pero algo, algo, algo intentaré aprender para evitar esto no es que me agarra por la espalda y es que ya no hay nada que hacer probablemente debe haber alguna manera de bloquear ese ese tipo de ataques pero de momento no tengo idea la verdad que no y eso que sé cómo bloquear con el círculo bueno hacer esta especie como de no sé cómo se llama el movimiento este que el enemigo me ataca y yo se lo regreso no sé cómo hacer eso pero claro no sé cómo hacerlo cuando está en la espalda mía a ver siguiente oponente ya me está impacentando ya quiero saber quién es otro gohan hermano otro pinche gohan ah que es el mismo usted no aprende verdad y es el mismo y subió de rango encima venganza es un plato que se sirve frío creo que estaban de 4 ¿no? no me acuerdo ahora a ver voy por mi revancha hermanito voy por mi revancha que... Dios santo no puedo con este pibe bueno 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 con calma con calma mijo mira como se pone con el círculo para para que le pegue oye porque siento de repente como que el juego va lento como que le costa el movimiento a esta cosa ¿no? no creo que me lo imaginé vale a ver tengo que... bro bro dios mio este sabe este sabe nada a este no le voy a ganar o quedo muy justo o me derrota de una pero no creo que no le voy a ganar ya no... ya noté que a este no le gano ya se nota que no venga a volar pibe dios mi esquina dimos que alcanzo a bloquear esto vamos venga tira para allá me equivoqué de velocidad no me la creo no no hermano me remata con el círculo que asco que asco que bronca el pinche modo online ya me está cabreando ya soy de rango igual vale me sirve hijo de su madre como me salga de nuevo lo voy a... lo voy a... me lo voy a papiar ah sí pues ya lo veremos vale a ver a todo esto no me fijé en una cosa si lo de las cápsulas que se pueden poner a los personajes afectan aquí en el multijugador o no no me fijé en ese detalle porque en la tienda en la tienda hay varias cápsulas y de hecho creo que te dan algunas creo que en en lo de las en lo de las misiones creo si no me equivoco me habrá salido algo ahí creo no me acuerdo bien porque puedes ir tan super saiyan mira te lo diré te diré como el poder real parece vale a ver venga otra vez con la música me acuerdo de recuento otra vez con la música del copiervalo que pasa pero que yo no tengo la música desactivada y se supone que tiene que estar la otra música que no tiene copiervalo pero por qué me salta esto ay que de verdad no me la estoy creyendo no me la estoy pinche creyendo A ver, me agarra Y me agarra Y le sale bien Y le sale bien todavía A ver No puede ser No puede ser Ay, ¿qué pasó? A ver, no quedan pro, no quedan pro Lánzalo de nuevo, a ver Lánzame el Kame de nuevo Ahora te voy a dar una putiza en tu cara, venga Ya me cabré, ya Toma Y me lo lanza de nuevo ¿Qué spamero? ¿Qué spamero? ¿Y cómo carga tan rápido? Dios mío Venga, a volar, pibia, a volar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Toma Creo que esta no la esquive Creo que esta no la esquive, creo que no le di a tiempo No me jodan, no, bueno Bueno Grande, grande, hijo de su madre ¡Pamero! ¿Qué cabrón? ¡Hijo de su madre! ¡Qué cabrón! ¡Dios! Vale, a ver, siguiente partida Y encima era de cinco parece Ay, no alcanza a verlo Bueno, bueno, siguiente Ya, ya fue ya Hijo de su madre Todo el rato spameándome Ya todo esto me puedo poner a pelear aquí, ¿no? O sea, con esta cinemática que me sale Vegeta aquí como rival Bueno, no Es que no alcanzo Es que no alcanzo ni a hacer nada aquí Me encuentra de una De una me encuentra gente Vale, otro Gohan Super Saiyan 2 He vivido a Johnson de nuevo ¡Otra vez el hijo de su madre spamero este! ¡Dios, a la que te voy a meter ahora! Ya, pero voy a ir con calma esta vez Por lo menos ya sé que este tipo Este pibe spamea Spamea como nunca, ¿no? Voy a intentar esquivar cada ataque Hasta que me muestre cinemática A ver, quédate quietecito, colega Toma Vale, me hace contraataque Uy Bueno, ya estamos ya Ya empezamos ¡Dime! ¡Dime! ¡Pero hermano! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y por alguna razón Ahora me acabo de Recién me acabo de dar cuenta De que no está la música con copy ¿Qué pasa ahora, macho? ¿Qué onda con la música de este juego? Dios, es que te voy a pegar una paliza, hermano Es que como le gane Es que como le gane Dios, como le gane a este Voy a... ¡Oh! ¿Aquí viene de nuevo? Oh, ¿y dónde ibas? ¿Dónde ibas con eso? A ver A ver A toda potencia Toma Vaya Mucho que spamea Mucho que bloquea Pero no puede ganarme En ese simple jueguito, ¿no? Toma Ay, ¿qué pasó, Gohan? ¡Oh! ¡Lo mandé a volar! Vamos No puede ser ¡Y me mata! ¡Que usó la evasiva, el cagón! ¡Desgraciado! No puede ser No puede ser ¡Que usó la evasiva para ganarme! ¡Qué tramposo, hijo de su madre! ¿Cómo se puede ser un asqueroso? ¡El vivido, Johnson! ¡El cagado, Johnson! Te dan a conocer ahora, guacho ¡El cagado! ¡Qué cagado, guacho! ¡Que le estaba por ganar! ¡Que le estaba por ganar Y me hace la evasiva! ¡Dios! ¡Oh! ¡Casi! No puede ser, hermano Es que Era un 50 y 50 en ese momento Era un 50 y 50 de quien podía ganar Y Baila Asqueroso Me da el puñetazo ese en el estómago Me deja quieto Y me hace la explosión, hermano ¡Qué asco! ¡Qué rico de su madre! ¿Estás listo para esto? ¡Aquí vas! ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Hombre, por alguna razón Se está demorando en encontrar gente Ahora Me sirve Iré a probar esto Pero a ver si que Vegeta Este no... El Vegeta este no pelea, ¿no? ¿No hay forma de hacer que pelee? ¡Ay, que me muero! Tanto gritar Uy, este es el Mapa del Torneo del Poder, ¿no? Vale, un Vegeta Blue Rango de 5, vale A ver si ganamos esta Toma, a volar ¿Qué pasó, pibe? ¿Qué pasó? ¿Te la aguanté? Toma Por cierto, chicos Si llegaron a este punto del video Les agradece su me gusta Su comentario Suscríbanse si no lo han hecho Que es gratis Y el apoyo se agradece Y así me motiva más A seguir subiendo Dragon Ball Spark in 0 ¿Qué haces, pibe? ¿Qué haces? Estoy notando como que a este le cuesta, ¿no? Creo que le está costando Venga A ver, doy por hecho que este parece que Este parece que no practicó En el modo entrenamiento Porque por alguna razón Le estoy estudiando una paliza igual Uy, bueno Hablé muy pronto, parece No puede ser Es que me descuido un segundo Y pasa esto Vale, a ver Me safe por Creo que apreté el R1 Y me safe con Me safe de eso, parece Vale, a ver Ya le queda poquita vida Tengo una ventaja con eso Que sí, que sí, Vegeta Ya vas a ver lo que te Lo que te va a pasar ahora A ver No, no, no Deja que cargue un poquito más de aquí Toma Toma A tu casa A dormir, Vegeta Mandado a dormir Vale, chicos Hemos ganado la partida A ver, no estaba tan difícil Porque al pibe se nota Que le costaba igual esquivar Y bloquear los ataques Pero Pero, pero, pero Mira, yo ahí feliz de ganar Yo feliz con eso Oye, ya hablando en serio No hay forma de hacer Que este Vegeta haga algo Digo yo Mientras busque rival Porque igual como que Le está costando ahora Por alguna razón No creo que sea Porque estoy subiendo De rango, ¿no? Que tenga Que le esté costando Contra gente Por eso Vale, a ver Tenemos al siguiente oponente Y se trata de un Un Majin Buu Qué mal recuerdo Tengo de este Majin Buu, hermano Como odio al Kid Buu ahora No, déjame Déjame respirar Un segundo Guacho Oye, pero este es de 5, ¿no? Pero tenemos que llegue a Creo que tenía que llegar Al uno de los 3 Para transformarme No Saru ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga, lo mando a volar No, me manda a volar A mí, hermano A ver ¡Que no me deja! ¡Tú! ¡Guacho! Anda, anda Toma agua por culo Para allá, hombre Deja que me convierta en No Saru No, es que no me deja, guacho ¡Ay, no se me vale! Ese miserable Me hace hervir la sangre Fancy Oye, que este no es el mismo Del otro día No, es que no me la estoy creyendo Es asqueroso Es asqueroso Que no deja ni respirar, hermano ¡Qué asco! Le tengo a este tipo Ella está haciendo la croqueta, guacho Hace la croqueta Y me pega por la espalda Es que, de verdad Dios mío Y el personaje no reacciona No reacciona ¿Que me dejó a cuánto? Dos barras, ¿ya? Sí, son dos Es que no me la estoy creyendo Toma ¿Qué pasó? Te vas a poner por la espalda, ¿eh? Me iba a atacar por la espalda el cochino Toma Ay, qué rollo me da este Este se tepea, ¿no? Toma Sí, sí, hombre Hombre, claro que se tepea Y lo peor es que se tepea la espalda ¡Qué asco! ¿Por qué no? ¿Por qué no dejaron que el personaje se tepea en frente? En la espalda es un aventaja enorme Toma A volar Bueno A probar entre comillas Quiero ganar, hijo de su madre Bueno, bueno, bueno Me rompo hasta la guardia, guacho ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado, coño Hijo de su madre ¡Qué bronca le tengo ya! No, no No hay forma de bloquear aquí a la gente, ¿no? Digo yo No es como el breaker Que hay un botoncito para bloquear gente Pregúntase No, broma A ver Igual Guardar repetición Información Denunciar No, no sale parece Bueno Mala suerte Es que hijo de su madre Ese tipo Ese tipo debería estar en rango A Para que se deje Para que se deje de joderme a mi, guacho Para que le salga a gente con más nivel Y que ya no me molesta No me jodas que es el mismo No me jodan que es el mismo Fancy Dios, ¿qué es? Es que es el mismo, guacho Hombre, a ver Enano Con esas de chicle No puede ser Me estoy cabreando De verdad Me estoy cabreando Dirán No, es que Black Es que eres un manco Hijo de su madre Que no sabe jugar No sabe combinar los ataques Y los bloqueos Es que bro Pinche jueguito Es que Este tipo no Este tipo no tiene vida social, guacho No Este tipo se la pasa Todo el puto día Todo el puto día Se la pasa jugando el juego Ahí, practicando Es que no me explico Es que empezó con Me lo tupé con D5 ¿No? La primera vez Y hasta en D1 creo ¿Qué hijo de su madre? Ándate luego Alceta y algo Para que decí Que molestarme a mi guacho ¿Cómo se supone que voy a mejorar Si me sale un tipo así? Toca Estoy a mitad de barra No, bueno, ya no Y es que ya me ganó Pero que me estoy cubriendo ¿Qué fue decir, hermano? Que me estaba cubriendo Creo que ya no voy a seguir Cuando en online, eh No, broma Bueno, la verdad es que no sé Pero ya me estoy Ya me estoy Emputando ya Dios mío Es que No dejan ni respirar Ese tipo Cada dos segundos Se tepean la espalda O vuela a toda velocidad A tu espalda O hace una especie Como de voltereta Y se pone en tu espalda Es que no tiene sentido Todo el rato Con lo mismo Este debe ser otro, ¿no? Estos han dado Goku Super Saiyan 2 Espero que este no se vean Tan lanzadito como el otro De 5 Vale, a ver cómo juega este Ya estamos ya Ya estamos con la espaldita Ya estamos con el masaje En la espalda del hijo de su madre Ya Dios mío A ver, quiero Darle con el círculo Para mandarlo a volar Ahora No recuerdo Como era Lo de hacer que El tipo me atacara Y yo sostenerle la mano O el pie cuando me atacara Creo que era con el R3, ¿no? A ver Ya te quitecito Toma Uy, uy Se tira para atrás Este ya está con cuidado ya Vale, Super Saiyan Fase 2 Me pregunto por qué No habrán puesto La fase 1 de Caulifla O sea Ponen el Super Saiyan 2 de 1 No tiene sentido eso De hecho Kiave Tiene las dos fases ¿Por qué a Caulifla No le dejaron La fase 1? Pregunta serie ¿A dónde ibas, mi hijo? ¿A dónde ibas? ¿A dónde iba tan lanzado? Que yo también se bloquearon Bueno, hasta por ahí no más Que no, que no Sáquese para allá Sáquese para allá Toma Eso es lo que obtienes No puede ser Te lo juro Me pillan cargando aquí Y me revientan ¿Cuándo hacen esto? Pero claro Yo luego hago lo mismo Y el tipo me bloquea Se tepea Y Dios Es que no Venga, comete este ¡Vamos, vamos! Qué triste Me emociono De la Nalum de 5 Una victoria Es una victoria Vale Igual estuvo complicado El tipo ahí Se está acostumbrando A los controles Parece ¿Tiene labios blancos? ¿De cuándo? ¿Por qué tienen labios blancos? ¿Qué le pasó? Bro Este modo online Me está sacando De ese guacho De hecho Me está Me está cabriendo Más que breakers Y me cancela La solicitud De volver a pelear Bro A ver Que estamos Que salimos nivel Y me Me cancela La solicitud Bro Ahora Ahora al bubo Le va a salir Un Un Bey Un Bey Algo ahí Y se lo van a papier De nuevo Dime que no hacen No mames Otra vez ¿Por qué me persigue La desgracia? No puede ser Bro ¿Cómo lo odio? No, lo digo En serio Fancy Fancy 0-1 Te odio Hijo de su madre Que ya está En rango Sí, guacho Ahora sí Ahora sí Me voy a concentrar Cabrón Ahora sí Me voy a concentrar Hijo de su madre Lo peor es que Hasta Hasta el Minijuego este Se lo gano Hijo de su madre Siempre me hace La misma Cochinada Por la espalda Pero deja Qué asqueros Y de más grande ¿A dónde ibas? A ver ¿A dónde iba El caray chicle este? Ya está Ya está Tepeándose Por la espalda Hermano Bro Y encima El personaje Que no hace nada No reacciona Cuando está así Qué bronca me da ¿Cómo hace ese giro Extraño ahí? Hace una voltereta El cabrón Y Que sí Que ya Es el truco Cabroncito Ya me lo sé Dios Y se tepea de nuevo Que de verdad Qué asco Majin bosqueroso Pinche Majin bosqueroso El video Se iba a llamar Caolif La super saiyan Pero ahora se va a llamar El Majin bosqueroso Te lo juro Pero cómo me Chicos Vale chicos Vamos a dejar el video Por aquí Han sido Han sido Unas partidas En super facheras Bernardas Recibi palizas Metí palizas Pero bueno Espero que les haya gustado El video Que se hayan divertido Con mi sufrimiento Dejen su pedazo de me gusta Su comentario Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima I'm out I'm out Gracias.